Organizando mi cajón Encontré tus camisas Después de tanto tiempo Recordé, recordé Recordé cómo lucías Esos colores, esos colores Se me ocurre que esta noche puede ser Que tengamos un baile laico Donde el goce sea primero Y no nos enredemos Vamos al mismo ritmo Vamos al mismo ritmo La condición es este son La condición es este son Vamos al mismo ritmo Vamos al mismo ritmo La condición es este son La condición es este sol Ven aquí, ven aquí, ven Tírate un paso Que de amor no es el caso Pero no te confundas Que lo que quiero es un repaso Yo lo que quiero es un repaso Se me ocurre que esta noche puede ser Que tengamos un baile laico Donde el goce sea primero Y no nos enredemos Vamos al mismo ritmo Vamos al mismo ritmo Las condiciones este son La condición es este son Vamos al mismo ritmo Vamos al mismo ritmo La condición es este son 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 Vamos al mismo ritmo Vamos al mismo ritmo La condición es este son La condición es este son Vamos al mismo ritmo 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 Gracias por ver el video.